Sonaron los mariachis en la mañana, señor presidente. ¿Cómo? Sonaron los mariachis en el palacio en la mañana. Ah, sí. Había algo especial. Felicidades, porque cumpleaños. Mi hermano Marcelo Ebrard. Un pastelito. Sí, este, estaba, estaba, estaba mi otro hermano, Adán Augusto, y mi hermana Claudia, que viene los lunes. ¿Qué le regaló, Marcelo, presidente? Este, iba a haber pastel. ¿Qué le regaló, Marcelo, presidente? ¿Mande? ¿Qué le regaló a Marcelo? Ah, afecto. Mucho afecto. En otro tema, presidente, ya se definió. ¿Cómo es? ¿Regale afecto o no lo compren? ¿Regale afecto o no lo compren? Ya finalmente, ya definió. 5, 6, 8, 8, 7, 22. ¿Ya definió quién es el o será el...? ¿Regale afecto o no lo compren? ¿Quién será el nuevo titular del SAT? ¿Mande? ¿Ya definió quién será el nuevo titular del SAT? ¿Mañana? ¿Mañana? ¿Ya se va a resolver? ¿Mujer o hombre? ¿Mañana? Mañana lo vemos. Ya se nos pasó el tiempo.